Cae malacate que asaltaba con pistola de cartón, además la economista Julia Evelyn Martínez no le da esperanza a los socios de Cozabi y la caballota reaparece de nuevo, anda conquistando corazones de los frentudos, de eso y más. Hoy, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Activa la campanita de las notificaciones para estar bien informado. Vamos a empezar hablando de la noticia del día y es que hoy ha sido presentado un joven de nombre Manuel, menor de edad, que se le ocurrió que era buena idea asaltar una gasolinera en Zacatecoluca y lo que ha llamado la atención es que utilizó esta pistola elaborada de cartón, ¿sí? de cartón y no era ping-pong, 40 dólares es lo que se llevó de la gasolinera, pero eso no impide que el joven sea juzgado. La justicia en la que ahora vivimos se va a encargar de poner a este ratero a donde pertenece, dijo Gustavo Viatoro. Gracias al trabajo de la PNC, capturamos a Manuel, menor de edad, responsable del hurto en la gasolinera de Zacatecoluca. Oportunidades ha tenido, pero a él se le ocurrió mejor tomar un cartón y hacer esta pistola para ir a asaltar. ¿Qué les parece? ¿Será que se le debería de dar otra oportunidad o es momento de corregirlo y de reeducarlo? Bueno, cambiemos de tema para hablar del caso COSABI y es que el día de hoy se ha anunciado que aquellos que tienen 3 mil dólares ya pueden hacer su retiro. El primer punto que queremos comunicar a todos los ahorrantes es que a partir de mañana, miércoles 22, vamos a habilitar la devolución de los ahorros a la tercera capa. Esta tercera capa comprende a las personas que tienen cuentas cuyos saldos de depósitos totales suman 3 mil dólares o menos. Si tienen cuentas que totalicen esa cantidad, pueden presentarse a solicitarle devolución, tal como se ha venido haciendo con el resto de las capas. Es informado el día de hoy Evelyn, gracias, superintendenta del sistema financiero. Y la otra niña, Julia, la que despidieron de la UCAM, la economista, ha dicho que ella no ve esperanza, no ve futuro al tema de la entrega de dinero si se tenían más de 10 mil dólares ahorrados en el caso COSABI. La empresa del sistema financiero o el Banco Central de Reserva pueda hacerle frente a los retiros de depósitos y de ahorros superiores a los 10 mil dólares. Creo que lo que van a llegar es hacer estos reintegros de mil, dos mil, tres mil, hasta llegar a 10 mil dólares. Fuera de esos 10 mil dólares, creo que la cooperativa no tiene la liquidez, la reserva de liquidez suficientes para poder hacer esas devoluciones por muchas razones. En primer lugar, porque tiene muchos créditos que difícilmente se van a recuperar, como es el crédito que tienen con las alcaldías, los 21 millones que tienen las alcaldías. En segundo lugar, porque lo que han inmovilizado en inmuebles, supuestamente propiedad de la cooperativa, no es tan fácil convertirlo de la noche a la mañana. Ahí escuchaban las predicciones de la economista Julia Evelyn Martínez en el caso de COSABI. Y esperamos que no sea hasta los 10 mil dólares, porque sabemos que son muchas las personas que ahorraban el dinerito que les enviaban desde sus remesas. De hecho, COSABI era uno de los lugares donde la gente iba a retirar el dinero y muy probablemente muchos lo dejaban ahí ahorrado por las ganancias que estos generaban por el interés a plazo. Y pues llegar a su monto de 10 mil sería defraudar a miles de salvadoreños, pero vamos a estar atentos de la labor de la superintendencia del sistema financiero que tiene que responderle no solo a los que tenían ahorrado poco, sino pues a todos los que han sido desfalcados en este caso. COSABI, ayer hablábamos de Sergio Méndez, las declaraciones que había dado al diario de hoy, donde se desligaba del todo el tema de COSABI. Pero aún así esperamos que la Fiscalía nos presente a los que faltaban por detener. Hablando de la Fiscalía, hoy la Fiscalía condenó a 30 años de prisión a Wachowski. Si no se acuerda quién es Peter Wachowski, era el esposo de la diputada Jansi Urbina, o de la exdiputada Jansi Urbina del FMLN, quien fue acusado de haberle quitado la vida a su pareja. Hoy terminó el juicio y concluyó en el que Wachowski recibió una condena de 30 años de prisión por el feminicidio de Jansi Urbina. Cambiando de tema, un baño de humildad es lo que le dieron al periodista y exdiputado el señor Beltrán Bonilla. ¿Y qué hay? Es una serie de ocurrencias e improvisaciones para meterle mano al patrimonio cultural en el centro histórico y empezar a deshacer al antojo y al capricho del señor feudal. Eso es lo que está pasando, sus recursos se están yendo en cosas que no son prioridad, pura cosmética. La terminación 37, 38 antes de irnos a comerciales, buenos días Raúl. Sus invitados son contra el gobierno, por bueno que haga el hombre nunca hará lo correcto. Muchas cosas están haciendo mal, es cierto. Lo bueno es que ha salvado de la muerte a miles de personas y es lo mejor. Si volvieran, si volvieran, la mataron de gente, la matazón de gente, ahí sí estuvieron muy bien para ellos, los analistas. Terminación 45, 30. La realidad es una. Bukele sacó a este país de la crisis de la muerte, de las pandillas y del terror. Háganle huevo, la cosa es diferente. Hoy viene el camino de recuperar la economía para salir adelante. Ha escuchado en parte de los mensajes que le hicieron llegar al señor Beltrán Bonilla en su programa y a sus invitados, que por ahí estaba el diputado Francisco Lira del partido Arena, el único que ganó a parte de Marcela Villatoro. Y pues esos eran los mensajes que le enviaban. Háganle huevos y acepten que el presidente Bukele ha hecho una buena labor en materia de seguridad. Porque les encanta decir, ay, es que no ha hecho eso, es que está haciendo eso y había que hacer eso primero. Pero miren, en algo nos ha cumplido el presidente Bukele. Y las obras ahí están. De hecho, ayer se las presentaba y por si no se dio cuenta, miren, el antiguo Muelle de la Libertad ha sido rehabilitado, pero los de la oposición es como limoncito en la herida porque han andado diciendo que el presidente Bukele lo único que hizo fue pintar el muelle y ya lo está empregando, ¿no? Si los que les encantaba pintar eran a los del FMLN. Miren qué bonito ha quedado y desde ayer en la tarde ya está en funcionamiento para todos los pescadores y eso les duele. Ellos dicen, imagínense, que sólo se les pintó el muelle. Que miren las imágenes de cómo estaba y unos grandes agujeros. Así los dejó el paso del tiempo y la tormenta, el muelle y claro, el abandono. Pero decían, ¿verdad? Que sólo le gustó, que sólo ha llegado el gobierno a pintar. Si los de echarle una manita de pintura eran los del FMLN. ¡Ay! ¿Qué fue de ella? Ya me pregunto yo. ¿Se acuerdan de la tinita de la Cristina Corneo? Bueno, algunos de ellos han desaparecido y otros siguen en el mapa sonriendo todavía. Marleni Funes, que por cierto, por ahí dicen que anda interesada en ser secretaria general del FMLN. Reaparece con su sonrisa de caballota, de empoderada, como dice ella. Bendiciones, seguimos de manera permanente. ¿Seguimos qué? No sé. ¿Conquistando, engañando o qué? Pero ella dice que siguen. Así como decía el día de ayer, Marcela siguen quizás, pero con su propaganda mentirosa. Cambiemos de tema para hablar de algo que anunció el presidente el fin de semana y que había olvidado compartirlo. Y es que la Marina logró hacer una incautación de 880 millas náuticas en la Bocana del Cordoncillo. Una incautación de 1.3 toneladas de coca valoradas en 32.5 millones de dólares. Hace unos días les presentaba las aeronaves no tripuladas que Estados Unidos regaló y para esto sirven. Cambiemos de tema para hablar de las capturas de este día. Y es que la PNC ha presentado a David Antonio Platero, alias El Chucho, quien figuraba como terrorista de los más peligrosos de El Salvador. Y para que, pues, no digan, libérenlo ya. Ahí lo ven en pantalla, alias El Chucho, con sus celulares, sus porciones ahí de negocio. Mira, aquí están. Y sus dolaritos. Él ha sido parte de las detenciones de ese día y también se presentó en Santa Ana por orden de robo a Neutón Darwin Campos. Miren la camisita, loco por Cristo. Se le olvidó leer la parte donde dice, no robarás. Y entre otras noticias, más de 500 policías han sido movilizados a las afueras del estadio para garantizar la seguridad en el juego que se realizará, Alianza vs. FAS. Estaremos pendientes de cómo se realiza este evento. Y de Choto no estaba en la alcaldía. Vamos a hablar del caso de San Miguel. Hace unos días, Alex Torres, actualmente alcalde de San Miguel, él denunciaba que siete empresas ligadas a Will Salgado y su familia habían sido exoneradas de impuesto. Hoy, para dar respaldo a esas declaraciones, ha presentado ante la fiscalía toda la documentación para que se haga la respectiva investigación. Será la fiscalía quienes van a determinar si hay o no delito de evasión del pago de impuestos, dijo Alex Torres. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que sí se tenía por ahí su chanchullo en la alcaldía, Will Salgado? Por el momento, hasta donde yo sé, declaraciones no ha querido dar el exalcalde. Cambiemos de tema para hablar de algo que ha llamado la atención. Y es que William Soriano nos ha contado cómo se vivieron esos momentos en el que Claudia Ortiz pidió ser la presidenta de la comisión. Viene la diputada, aprieta el botón de micrófono y empieza a interrumpirlo y a hablar, a tal punto que él no pudo continuar. En el momento en el que él iba a someter a votación, fue interrumpido, de tal forma que le tuvo que dar la palabra y es cuando ella, en un discurso como de diez minutos, se echa flores y termina diciendo yo quiero proponer a la diputada Claudia Ortiz, o sea, a ella misma, como presidente de la comisión. Y la democracia así es, Natán. Todos tienen derecho a aspirar. Todos tienen derecho a participar. Todos tienen derecho a creer también que pueden optar a cargos y ganarlo. Ese es el espíritu de la democracia. Con el factor de que si se tienen los votos, pues eso se puede cumplir. Como diría aquella señora, la mayoría manda. Pero no solo es que la mayoría mande, sino las capacidades también. Pero ahora, como dicen, ya mayoría no manda. Según la oposición, es la dictadura de la mayoría, como decía en el día de ayer, cambiándole ya el discurso, como no son ellos los que están en el poder, pues entonces los que tienen el poder en estos momentos son dictadores por querer imponer, decía. Así fue ese momento icónico en el que Claudia Ortiz se propuso a sí misma como presidenta de la comisión. Por cierto, mañana hay sesión plenaria convocada para las nueve y media y vamos a estar atentos de qué pasa en esta comisión. Cambiemos de tema para hablar de algo bastante curioso y es que Ingrid Escobar, representante defensora de derechos humanos, ha solicitado a la Fiscalía tener seguridad personal para su compañera Ivania Cruz, que dice ser perseguida. En las organizaciones, esta mañana estamos haciendo un llamado y una denuncia pública y notoria para que el Fiscal General de la República investigue de manera exhaustiva estos seguimientos ilegales y arbitrarios a la compañera Ivania Cruz, vigente de COFAPES, y porque nosotros pedimos seguridad personal para ella, que se cuide su integridad física ante todo, porque ella es una defensora de derechos humanos y los defensores de derechos humanos estamos amparados por la Constitución de la República, pero además por los instrumentos internacionales, como por ejemplo la Declaración de Defensores de Derechos Humanos, donde no tenemos que preguntarle a nadie si podemos o no defender derechos, y por lo tanto le exigimos en este caso al señor Fiscal General de la República que investigue de manera exhaustiva este seguimiento y este acoso a esta compañera defensora de derechos humanos. Ahí escuchaban, ellas son representantes de diversos grupos, a Ingrid Escobar lo hemos visto mucho en el tema del movimiento de víctimas del régimen, y ahora pues denuncian tener este seguimiento, este acoso, y le piden al fiscal investigar y además seguridad personal, pero yo digo, ellas siempre dicen que tener este acoso de parte del gobierno por presentar las víctimas del régimen, pero ahora resulta que quieren seguridad personal, o sea, quieren policía fuera de su casa, pero son los mismos que según ella pues la andan siguiendo y acosando. Así los de la oposición, esto ha sido parte de las noticias de este día, como siempre lo invito a que si no lo ha hecho, active la campanita de las notificaciones para que esté bien informado, saludos al chat, gracias por todos sus mensajes, ahí los estaré leyendo y respondiendo.